Bueno, la dejaríamos un ratito más cantando, pero hay que ir a los deportes, Ana, hay que ir a los deportes, porque faltan solo tres días para que empiece la Eurocopa y ya saben que la van a poder ver íntegramente aquí en Televisión Española. De hecho, ya lo tenemos todo preparado, los compañeros desplazados hasta Alemania, porque ese despliegue que tenemos que hacer para cubrir los 51 partidos de la Euro, pues es importante. También están listos los jugadores de España. El primero en hablar hoy ha sido Pedri. Está feliz por volver a vestir la camiseta de la selección y sin miedos tras la lesión que durante meses le ha mantenido lejos de los terrenos de juego. Y mientras España prepara su debut sin sobresaltos, otras selecciones no pueden decir lo mismo. El jugador del Barça, De Jong, ha tenido que abandonar la concentración de Países Bajos al no poder recuperarse a tiempo de su lesión de tobillo. Y Polonia tiene tocados a dos delanteros y uno de ellos es Lewandowski. No se trata de un talento culto del cantante, no se crean, aunque se ha atrevido a probarlo. Ha sido su canción Demasiadas Mujeres en la que ha servido de inspiración a Alba Bautista. María Relaño ha citado a ambos en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid. Qué bonito irte así, ¿eh? Lo de un trabajo, esa despedida. Tenemos constancia, por cierto, que Rudy y su familia nos están viendo así. Un beso desde aquí. Emocionante esa despedida y todo el trabajo logrado en estos años. Bueno, pues con él, con Rudy, despedimos el telediario. Ya saben, nos vemos mañana a las tres. Adiós. 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 Adiós.